Oye, despierta, despierta. Ay, mi cabecita, ¿eh? Hasta que al fin despierta alguien. ¿Dónde carajos estoy? ¿Ah? ¿Y tú quién eres? ¿Ah? Perdón por no presentarme, soy Ort, ¿y tú? Ah, ah, Gasper, mi nombre es Gasper. Bueno, ¿sabes dónde estamos, Gasper? Ay, jue madre, Dios, qué susto. No, 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 ¡súeltenme! No, 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 no. Gracias.